Hola, amigos. Bienvenidos de nuevo a Pinkflex Matemáticas con Miss Rodríguez. Hoy es día 9. Vamos a comenzar con el sentido de números usando nuestra voz alta para poder contar del cero al diez. ¿Están listos? Cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tu turno. Cero. Muy bien. Cuenta hasta diez con los dedos. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Tu turno. Comienza con el cero. Perfecto. Vamos a contar tocando nuestros hombros. Comencemos con el cero. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tu turno. Muy bien. Vamos a contar creciendo como una flor. Semillita. Vamos a contar como una semillita. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Tu turno. Semillita de cero. Muy bien. Vamos a contar con compañeros. Como compañeros. Voy a comenzar yo con el cero y tú me vas a escribir el número que sigue. Cero, dos, cuatro, seis, ocho, y diez. Muy bien. Ok. Vamos a hacer nuestra pizarra. Voy a cambiar mi cámara para que ustedes puedan ver mi pizarra. Vamos a escribir aquí cuántos puntos hay en las fichas del dominó. Entonces, no vamos a hacer nuestros cubos de Unifix ahorita. Necesitamos nuestro marcador y la pizarra. Vamos a contar. Escriban este número, por favor. Muy bien. Es el número cuatro. Así. Perfecto. Pueden borrar. Van a contar aquí. Le iban la cantidad aquí, por favor. Es el número. Tres. Excelente. Pueden borrar. Cuenten cuántos hay aquí. Arriban el número. Muy bien. Uno. Pueden borrar. Cuenten cuántos puntitos hay acá. Arriban el número. Bueno, este no me gustó como me salió. Voy a hacerlo de nuevo. Un bastón, caramelo, y una línea para sus zapatos. Muy bien. Pueden borrar. Ah, miren aquí. ¿Qué pasó aquí? Muy bien. Volvieron a repetirlo. Pueden practicar de nuevo cómo escribir ese número. Muy bien. Cuenten aquí. Arriban el número. Muy bien. Pueden borrar. Vamos a contar la cantidad de aquí. Seguro en el número. Muy bien. Pueden borrar. Y ya tenemos el último. Pueden contar. Y es el número. Tres. Excelente. Muy bien, amigos. Pueden borrar. Vamos a mirar la meta de hoy. La cual dice que podemos reconocer, escribir y contar hasta nueve. Nueve. Muy bien. Vamos a repasar sobre cómo hacer el número seis. Acuérdense que es bajando hasta abajo, curva como un arro. Acuérdense que tiene que cerrar esa curva completa. Ok. Después del seis, sigue el número siete. Muy bien. Podemos borrar. Vamos a practicar escribiendo el siete para el lado del cielo y abajo del cielo. Así seas el número siete. Muy bien. ¿Qué sigue después del siete? Ocho. Muy bien. Acuérdense que aprendimos dos maneras de hacer el ocho. Puedes hacerlo como la letra S, ¿verdad? Y lo sigues hasta arriba para juntarlo. Puedes hacer dos círculos. Uno arriba y el otro abajo. Y haces el número ocho. Ok. ¿Qué le sigue después del ocho? Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Hoy vamos a aprender a escribir el número nueve. Nueve. Haz un círculo y luego una línea derechita. Entonces, haz un círculo y una línea derecha. Volvemos a practicar un círculo. No levantes tu lápiz o tu marcador. Y una línea derecha. Y así hacemos el número nueve. Ok. Perfecto. Vamos a contar aquí los deditos. En la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Muy bien. Vamos a contar cuántos puntitos hay en estos dominó. Uno, dos. No te escucho. Cinco. Perfecto. Hay nueve. Excelente, amigos. Muy bien trabajo. Vamos ahora a usar nuestros cubos de Unixix para representar el número de puntitos que hay. Y vamos a escribir esta cantidad de aquí. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué sigue? Muy bien. Vamos a mostrar eso con nuestros cubos de Unixix. Nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acuérdense, un marco de cinco. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Muy bien. ¿Y cómo se escribe un nueve? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿La línea o el círculo? El círculo. Entonces, vamos a hacer un círculo y después una línea derecha. Así se hace el número nueve. Muy bien. Pueden borrar. Ok. Pueden mover estos cubos al lado. Vamos a tocar y cortar estas hojas. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Aquí hay nueve hojas. Pero, tengo una pregunta. ¿Existe una forma más ordenada de contar estas hojas? Dice, usa tus cubos para mostrarme cómo puedo organizar mis hojas usando un grupo de cinco. Vas a usar tus cubos de Unixix para mostrarme. Solamente necesitas nueve. ¿Cómo puedes tú organizarlo en una forma más ordenada? Acuérdate de usar un grupo de cinco. Ok. Vamos a chequear. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Es esto más organizado que las hojas que vemos aquí en la computadora? Claro que sí. Esto está más organizado que las hojitas que están ahí. Ok. Entonces, queremos asegurarnos de que nuestros dibujos o cuando usamos cubos de Unixix, amigos, estén organizados para poder leerlos mucho mejor. Entonces, vamos a cambiar para que ustedes me puedan ver. La meta de hoy era poder reconocer, escribir y contar hasta nueve. Espero verlos mañana para la lección número diez. Adiós, amigos.